Ana Viloria, eso es para ti Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Total, legal, amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me usarás De mí enamorarte Para mis hijos, con mucho cariño Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me usarás De mí enamorarte Mira que El día que te enamoré El día que de mí te enamoré Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que te enamoré El día que de mí te enamoré Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud Ese día en que Tú de mí, amor Te enamoré Por fin de una vez la luz Qué lindo es el amor Y esto es Revelación Latina De Julio Doran y Jaime Torres ¡Indetenibles! Para mis padres con mucho cariño Carlos Aparicio y María Isabel Rodríguez Ponle sentimiento De Julio Doran El día que de mí te enamoré Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud Ese día en que Tú de mí, amor Te enamoré Tú veré Por fin de una vez la luz De mi amor Enamorate Veré Por fin de una vez la luz De mi amor Enamorate Veré Por fin de una vez la luz De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Gracias.